Bueno, para toda la afición futbolística, hoy es una gran noche. El encuentro amistoso entre Guatemala y Costa Rica ha sido el punto importante de hablar en todas las mesas guatemaltecas, centroamericanas, ticas, en fin. Pero bueno, hay peticiones especiales que se convirtieron en tendencia. Con las ganas y el amor de conocer a su ídolo del fútbol internacional, Marcos Morales, conmemoró su cumpleaños este viernes 22 de marzo. Y mire qué manera, qué regalazo. El pequeño guatemalteco había realizado públicamente en las redes sociales una petición muy específica. Conocer al portero costarricense Keylor Navas, quien juega para el Real Madrid en la Liga Profesional de España. Desde pequeño, mire, su padre, Vinicio Morales, le inculcó el amor al fútbol, pero lamentablemente su papá murió. Situación que lo motivó a jugar como portero y seguir los pasos del costarricense. Su hermana Gabriela Morales era su cómplice. Decidió hacer un hashtag para que su hermano conociera a la estrella del equipo merengue. Y fue así que la dirección de Aeronáutica Civil hizo las gestiones para que el pequeño de 11 años se tomara una fotografía y conociera a su ídolo. El guardameta de la selección de Costa Rica accedió y lo saludó en su ingreso al Aeropuerto Internacional La Aurora. Guatemala, ya le decía, enfrentará a su similar de Costa Rica este viernes 22 en el Estadio Nacional Doroteo Guambuch Flores. Y ya sabe que usted todos los detalles lo va a tener por la televisión guatemalteca. Pero bien, ¿qué le parece si escuchamos justamente cuál era la petición del pequeño Marcos? Y que gracias a esa fuerza de las redes sociales, a toda la conexión y que también se tiene a través de TN Todo Noticias, su sueño se hizo realidad. Escuchemos entonces a Marquitos, como le hacían los comentarios en las redes sociales. Este fue el mensaje que tocó el corazón de miles de personas. ¿Cuál es su nombre? Marcos Morales. Marcos Morales, ¿y qué hiciste? ¿Usted es el de la campaña? Sí, es el de la campaña. Es el de la campaña. Felicidades, Marcos. Gracias. Y bueno, ¿cómo fue todo? Contanos un poco. Todo empezó porque mi hermana me quería dar de regalo, ir a ver el partido. Entonces, la idea de mi prima fue de crear una publicación y que él llegara a verla para poder conocerlo. Porque él ha sido un ídolo para mí, me ha motivado a jugar de portero. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Para usted qué significa Keylor? Un ídolo de fuerza, valor, esfuerzo y no sé. ¿En algún momento pensó que realmente lo iba a lograr? Porque yo vi la publicación en Twitter específicamente y alcanzó muchos retuits. ¿Él le dijo algo, nada más le firmó la camisa? Dijo que pasara el niño, le firmó la camisa y se logró tomar una foto con él. Nos moderó mucha gente y por un momento pensamos que no se iba a poder. ¿Dejiste algo caído? ¿No te alcanzaron las palabras? No, mucha emoción. Me imagino, o sea, ya lo habíamos platicado, muy emocionado de conseguir tu objetivo, que finalmente era estar cerca de tu ídolo, ¿no? Sí, todo fue gracias a... Y bueno, Keylor es costarricense, pero lo envuelve todo Centroamérica, ¿no? Sí, porque es un ídolo mundialmente famoso, es un jugador profesional. Listo, muchísimas gracias, Marco.